¡Suscríbete al canal! 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros afiliados a la CENTE, extorsionando literalmente para poder rendir la plaza y comportarse en un momento de bastante molestia social. Esto es En la Mira. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Ya su cuento de que vamos al diálogo para después romperlo y no cumplir acuerdos, se le agotó lo que usaba para ganar tiempo. Este vamos al diálogo, vamos al diálogo, ya no le toma el pelo a nadie. Maduro está en una situación de crisis y posiblemente de caída. ¿Qué les parece? Yo creo que está en una situación de crisis y quizás de caída porque no solamente el aislamiento internacional es muy fuerte, sino porque las opciones de diálogo que él mismo propuso se agotaron muy rápidamente ya que no respetó las opciones de diálogo que tuvo anteriores. Cuando sobre todo Rodríguez Zapatero y otros, Leonel Fernández y otros personajes actuaron como intermediarios entre él y la oposición. No es creíble ahora tratar de ser, como plantea incluso México en algún punto, intermediario entre Maduro y la oposición, porque esa opción ya se agotó. La oposición más viable termina siendo la de la Unión Europea que le impone a Maduro ocho días, ya ha pasado la mitad de ese plazo, para que convoque simplemente a elecciones, sino con el peligro de tener un desconocimiento aún mayor. Y lo que sucedió con las reservas de oro de Venezuela en Londres me parece que es sintomático de lo que viene. Quedarse sin recursos porque sus socios comerciales, en última instancia, aunque pequeños, ahí están. Yo creo que uno de los elementos fundamentales de esto ha sido, primero, lo que detona esto es el reconocimiento norteamericano. Es el momento en que el señor Trump decide que, pues, Trump y Pence deciden que el interlocutor válido es Juan Guaidó, y que, pues, él es el presidente y él tiene el derecho a la firma, y esto es un punto fundamental. Ya habíamos tenido una pequeña rebelión militar unos días antes de esto, pero en el momento en que se le otorga legitimidad internacional y se le reconoce como gobernante, en ese momento Guaidó tiene la posibilidad real de tener acceso a los activos venezolanos. Esto implica el propio oro que está en el Banco de Inglaterra, circo, que son las petroleras, las gasolineras, perdón, que están en los Estados Unidos, y una serie de activos a los cuales puede llegar a tener directamente control. Y esto, de una u otra manera, convierte directamente al presidente, como le llaman encargado, como un factor real de poder. Y creo que es una parte fundamental del esquema que hoy le impide al propio Maduro, pues, meterlo a la cárcel, porque aquí ya estamos hablando de un factor de poder real a nivel internacional y no solo local. Ahora, hay en realidad dos salidas andando. O sea, la propuesta, voy a decirlo planamente, pero la propuesta estadounidense sí es el derrocamiento. Este señor se va, se le acabó. Y ahí, incluso en el estilo de Donald Trump y sus aliados, planteé de poder una posición muy distinta a la de la Unión Europea. Es decir, es encontrar una salida pactada vía elecciones o vía, hay que decirlo, un referéndum similar al uruguayo o al chileno en su momento. Y la verdad es que las rutas son muy distintas, porque en la segunda hay posibilidad de que se den reacomodos en sectores que todavía están con Maduro. Es decir, parte de lo que recibe Maduro como espaldarazo, pues, sí es el apoyo de los jefes militares. Y hay que decir que en las elecciones últimas, aunque manipuladas y donde hubo mucho dinero y clientelismo, sí hay un voto popular que seguía con Maduro. Y en ese sentido, la opción... No hubo oposición en las elecciones. No participó en los votos. No, pero podría no haber habido participación. Yo lo que insistiría, el 40% que participó necesita un reacomodo. Y ahí sí, la opción entre la Unión Europea y la opción de los Estados Unidos sí marca una diferencia. Eso de que es incómodo estar cerca de Trump, sí. Es incómodo estar cerca de Trump y que Trump apoye algo. Pero también es incómodo, y yo creo que es mucho más incómodo, estar al lado de Siria, de Rusia, de Irán y de Cuba. Ahora, te entiendes y lo ves desde afuera. Ahora, si entiendes desde adentro, sí requieres un acomodo que no sea violento. Y en ese sentido, el tema de la amnistía que propone Guaidó y el tema de una suerte de elección, sí te daría un acomodo distinto. Claro, claro. Pero con la salida de Maduro no hay golpe de Estado. Pero hay un punto de acuerdo entre las dos posiciones, la de Estados Unidos, la del Grupo de Lima, tres posiciones, Estados Unidos, Grupo de Lima y Unión Europea. Con el Grupo de Lima me parece mucho más cercano de la Unión Europea, incluso de Canadá, que es que Maduro se tiene que ir. O sea, Maduro no puede estar en el poder mientras haya elecciones y se necesita, como tú dices, un reacomodo, porque hay distintas fuerzas que tienen que participar en todo ese proceso. Aquí hay que tener en cuenta primero una cosa, que Maduro está en el poder ahora prácticamente por la fuerza de las bayonetas. Su base social se le ha restringido enormemente, fundamentalmente porque se le acabó el dinero. Porque el aparato clientelar, los nuevos modelos autoritarios se han basado, a diferencia de lo que eran las viejas dictaduras militares de pura fuerza, de tener una base social de apoyo. Un país en donde no hay alimentos, un país en donde prácticamente no hay nada, no hay economía, no existe, porque no hay moneda, porque no hay redes de distribución, no hay productividad, no hay nada. O sea, tienes una migración de millones de gentes que se fueron, porque se mueren de hambre, materialmente. O sea, no estás hablando aquí nada más de un problema de una dictadura en el sentido de lo que sucedió en Chile o en Argentina o en Uruguay en su momento. Aquí estás hablando de un problema de un país que está en condiciones de hambre, de desabasto de medicinas, peor que cualquier país africano. Y en ese sentido, el tema de si los militares de Maduro están metidos con el narcotráfico o si esa es la base de la que los tiene en las manos o cómo es que se mantiene Maduro, cuál es su legitimidad, es bastante cuestionable. Y es un problema humanitario y es un problema que deriva en una presión social para los países que están alrededor por este proceso migratorio. Ya no es solamente un problema del gobierno dictatorial, sino básicamente de la pauperización, del empobrecimiento de grandes masas en un país que está dejando de existir como país y que tienes que contarle una salida que haga a un lado a estos militares, que haga a un lado a Maduro, porque dejó de ser un interlocutor válido prácticamente para todos. Pero déjame provocar con el argumento europeo. ¿Habrá o no habrá elecciones? Cabe simplemente que Maduro, por las buenas, deje el poder y Guaidó tome el control. Difícil pensar. Pero lo que se antoja posible es que en efecto vaya a haber un nuevo proceso electoral. ¿O no lo ves, Pablo? Sí, sí, por supuesto. Incluso Guaidó fue elegido presidente constitucional de Venezuela por la Asamblea Nacional, encargado para convocar a elecciones. O sea, tiene que haber elecciones por donde vaya. Existe la posibilidad de que Maduro haga un baño de sangre o que se quede ahí totalmente amacizado con sus fuerzas armadas y aislado completamente del mundo. Bueno, eso es una posibilidad y el caso es que es un error estar del lado de Maduro. Yo creo que el problema, lo que sería lo peor del caso sería una invasión norteamericana. No, no, terrible. Pero no está contemplado. No, no, no. No, no. Yo creo que sí es un escenario con Trump buscando pretextos para anunciar su competencia. Pero sería suicida para anunciar su competencia. Pero yo creo no. Para eso tendrías que tener el apoyo del Grupo de Lima. No está contemplado. Yo creo que no está contemplado en ningún punto el punto de la invasión estadounidense. Es el petate del muerto. Es el petate del muerto con que agita Maduro. No, no, no. No, no. No, no. Es su posición. México. Ahora que dices mediación, ahora que dices mediación, a lo mejor vamos a coincidir. Podrá haber mediación para los bloqueos de líneas de tren en Michoacán que tienen, pero mil, que provocan mil millones de pesos de pérdidas diarias. Y le voy a decirle, mil setecientos millones de toneladas de mercancías paradas. Eso se conviene una mediación, diálogo, mandamos trabajadores sociales. Lo que ayer dijo el presidente López Obrador, me parece que corresponde a aquel mensaje, que lo que se paga con dinero puede salir barato. Ya les entregó cerca de ochocientos mil millones. Y no se van. Pero quieren, quieren. Para que se muevan. Ellos han pedido cinco mil millones. Cinco mil. A ver si con eso se mueven, pero sí huele mucho el codo en esta circunstancia de hostilidad. Pero es una extorsión. Es una extorsión. No entregarle tanto a este sindicato. Lo de la coordinadora es una extorsión porque ni siquiera queda claro a dónde va a ir ese dinero. Ni siquiera queda claro cuáles son las demandas. Y el mensaje de Andrés Nandón, del presidente, fue decirles, a ver, entiendan que las cosas cambiaron, que yo no voy a usar la fuerza, pero que ahí está lo que creemos les corresponde. Pero si siempre les han dado dinero. Claro. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió es que tienen un interlocutor diferente. A ver, la sección 18, que es la de Michoacán, siempre se ha resuelto con dinero. No hay que mezclarla con la 22, que es la de Oaxaca. A esas sí la han reprimido. Pero a ver, la 18, nunca se les ha reprimido. Siempre ha sido con dinero. ¿Qué cambió? Hay otro punto ahí. La cantidad. No les dieron 5 mil millones. No, 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 no. Hay otro punto. Lo que pide la sección michoacana, que está muy influida por un sector radical, porque en la CENTE también hay sectores más radicales que la propia CENTE, es 5 mil plazas de maestros para los egresados de las normales. Ya se les había hecho hacer el examen. Ya se les había puesto el examen. Ya las normales no pasaban automáticamente. Sí se les tenía rebasados. Creo que la coordinadora y todos ellos estaban rebasados por la reforma educativa del gobierno anterior. Se les está regresando todo a cambio de nada. Y quizás, un poco para terminar, la reflexión que te queda es que hay aliados indeseables. Hay sectores de Morena que tuvieron apoyo y se sentían aliados del gobierno de Chávez, de Maduro, y se convierten ahora en sectores indeseables. La coordinadora, que fue un aliado en el proceso electoral, se convierte en un aliado indeseable. Pero fue aliada la sección 22. La 18 es la que ahora está saliendo a decir, a mí también, y no creas que son, es que no son lo mismo. Pero se montan en el mismo carro. Se parece mucho. Y se montan en el carro, finalmente, en el carro de la misma causa. La sección michoacana tiene un programa que se llama Educando con Morena. Yo no veo mucha diferencia. Sí, sí, y tiene diputados y senadores en el Congreso que son de la sección 18, de la sección 22 y la de Chiapaneca, que no recuerdo cuál es el número. Me huele a puno entre la 22 y la 18 y a ver quién saca más. Es posible, es posible. Por lo pronto, lo más probable, lo más probable es, habrá que ver en los próximos días que se anuncie los programas educativos, qué es lo que le regresan a la coordinadora. Pero bueno, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos el próximo martes en La Vida.